Bueno, el día de hoy en el taller 9 de la Facultad de Arquitectura tenemos invitado a un invitado muy especial, es el estudio Área 4. Tenemos aquí a William Castaño, arquitecto, fue profe también en algún momento entre 2016 y 2017 en la Facultad de Arquitectura y hoy nos va a mostrar un poco el proceso de un proyecto muy bonito ganado por concurso del Monumento a los Héroes. Les agradezco al profe Jorge Gaviria también por permitirnos esta gestión. Estamos pues como en el grupo de taller 9, somos pocos y esta grabación se llega al canal de YouTube de la Facultad. Entonces, William, muchas gracias hermano y adelante. No, gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, este tema de la academia a mí me apasiona. Ahora pues por temas laborales estamos un poco alejados de ella, pero siempre en contacto pues y a disposición de lo que necesiten. Ahora esta, digamos, etapa de lo que viene haciendo Área 4 es muy, digamos, de obras y cosas que venimos haciendo, por eso estamos un poco alejados de la academia, pero siempre ahí, ahí pendientes y algún día ¿por qué no regresar? Y hablando de Área 4, justamente pues por ahí debe estar Alejo mi compañero también, me gustaría arrancar pues explicando con una sola diapositiva que es Área 4 y me llama mucho la atención porque siempre nos hemos visto más cercanos como al tema académico que a lo profesional porque siempre hemos aplicado lo que aprendimos en la universidad. Digamos, 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 las metodologías y todo lo que hacemos es un estudio, como dice el nombre, experimental y buscamos, así hagamos cosas muy serias, siempre buscamos hacer cosas chéveres. Entonces, Área 4, que es un estudio que ya lleva alrededor de 10 años, nacido desde la misma academia, desde que estábamos en taller 8 y 9 en la universidad, con una idea de algunos amigos y arrancamos pues, arrancamos con esta idea y ya llevamos pues un rato haciendo arquitectura, muy ligado, muy ligado al tema de concursos, ese es como nuestro fuerte y es como el aliciente para uno hacer arquitectura, porque igual nosotros no tenemos tíos millonarios ni supercontactos, pero tenemos, digamos, digamos, muchas ganas de hacer cosas, ¿cierto? Y así fue que empezamos, cuando arrancamos en, hace 10 años, pues arrancamos pues haciendo concursos, no teníamos casi ni documentos cuando arrancamos y nos prestaban hasta la matrícula para poder presentar los concursos, pero fue, digamos, el punto de partida, aquí en esta diapositiva que están viendo, verán algunos de los concursos, ahora ya proyectos y que hemos, hemos, en los que hemos participado, entre esos, si hacemos un resumen, por ejemplo, arrancando desde mano izquierda, está la Cámara de Comercio de, de Bogotá, CEDE, FUSAGASUGA, que fue un concurso, todo esto son concursos, nosotros nos le medimos pues a casi todos los concursos y gracias a Dios y nos ha ido bien, siempre, casi siempre tenemos una buena, buena participación y buen resultado. Entonces, tenemos la Cámara de Comercio, tenemos el Pabellón Verde, tenemos el Campín también que nos dieron una mención, tenemos el Centro de Paz y Reconciliación del Bicentenario, en el cual obtuvimos un segundo puesto, que es en Bogotá, este. Tenemos Artes y Oficios en Bello, que nos dieron un segundo puesto, la nueva sede de Invías, obtuvimos un primer puesto. William, William, que pena, William, puedes darle presentación en pantalla completa, para optimizar el espacio de la pantalla. Sí, mucho mejor, gracias. Sí, claro que sí. Y dentro de esos proyectos, pues hemos trabajado en el Centro de Control y Monitor del 123 de Medellín, diseñamos el primer peaje de Palmas, que ustedes lo ven ahí, pues arriba ya en Palmas, trabajamos en el diseño de la remodelación de Camino Real, hace como un mes entregamos un buen comienzo para el municipio, trabajamos también en la época de Pajardo, pues que sacaron todo este tema de los parques educativos, hicimos el de Sabana Larga, diferentes colegios, hemos trabajado también bastante. Actualmente estamos trabajando desde aquí, en el lado derecho, que se llama FICA 5 y FICA 6, ubicado en Ciudad del Río. Entonces, ahí hay como un resumen de varias cosas que hemos hecho en estos días. Voy a continuar. Esto lo dividimos como en capítulos, porque ahora vamos a hablar del tema específico de lo que fue el concurso para el Museo de los Héroes. Digamos que nos llamó muchísimo la atención este concurso, no tanto por su dimensión en áreas o metros cuadrados, sino por la relevancia e importancia que tiene, digamos que, este proyecto a nivel nacional. Entonces, fue un concurso que fue impulsado por la Sociedad Colmena de Arquitectos, digamos, detrás de ellos está todo el tema del Metro de Bogotá, que lo que hizo fue, o va a suceder, es que ahí en ese lugar va a aparecer la nueva, la nueva estación de héroes del Metro de Bogotá, y como parte de esa compensación para el desarrollo, se genera este monumento a los héroes. También, emplazando, aquí ven en la diapositiva, lo que existe actualmente en héroes, los que han ido a Bogotá, pues ahí en la Caracas es bastante evidente, y se ve el monumento actual de los héroes que, por cierto, hace un tiempo fue hasta de cierta forma vandalizado y demás, un pobre ha sufrido bastante, pero digamos que es un referente de la ciudad y un sitio de encuentro también para Bogotá en un punto muy neurálgico. Entonces, digamos que esto tiene un tema de interés cultural, de interés, digamos, histórico también para Bogotá y Colombia. Ahí es donde vemos, pues, el monumento actual, sus características, y ahí ya empieza un poquito a jugar el tema de qué estábamos pensando cuando arrancamos a hacer el concurso. Entonces, veíamos, pues, las características del museo, su contundencia, el tema simbólico, la estatua de Bolívar, el tema de las astas de banderas, el tema de cómo se nombraban las diferentes batallas en sus paredes. Todo esto viene al caso es porque vamos a hablar sobre cómo se logró, y eso es lo más interesante cuando hay charlas, sobre todo en universidades, y es, bueno, cuál es la idea de las cosas, porque todos tenemos una forma y nos han enseñado una forma de lograr y cómo generar esas ideas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros estábamos pensando cuando arrancamos a hacer el concurso? Entonces, el concurso mismo planteó una serie de referentes, entre ellos, pues, tenemos unos nacionales y otros internacionales, pero veíamos siempre ciertas características, y es que se vuelven íconos y se vuelven elementos muy vistos visibles y relevantes, muy importantes en el paisaje, que son bastante contundentes. Entonces, pensábamos en que esto tendría que tener esas mismas características, de que fuera contundente, de que fuera muy limpio, y más que eso, que es bastante importante, y hago énfasis en esto, en que se convirtiera realmente en un ícono y un elemento que el mismo edificio se volviera, la arquitectura se volviera una escultura. Así como lo ven, por ejemplo, en el memorial del holocausto, esto casi que es una escultura, esto se vuelve una escultura. Aquí también, en la plaza del monumento a los caídos de Bogotá, eso realmente no es un edificio, es una escultura. Entonces, bueno, sigamos adelante. ¿Dónde está ubicado este proyecto? Entonces, como vemos, es un sitio neurálgico de la ciudad, que se encuentra sobre la avenida Caracas. Es un triangulito, un poco raro por su conformación, su morfología, e incluye, aquí vemos, incluye dos manzanas, dos manzanas que actualmente están atravesados por una vía. Entonces, también tiene su condición, digamos, particular, porque la idea también es unificar esto, y en esa misma manzana aparece el tema de la nueva estación de héroes. Esa nueva estación de héroes que ya, dentro del desarrollo planteado para el metro de Bogotá, ya está en proceso y son una empresa china encargada, pues, de desarrollar esto. Entonces, el lote fue casi que un pequeño residuo que quedó, quedó un triangulito, un triangulito que también hacía que la misma forma del lote diera pie a pensar en cómo introducir esta pieza arquitectónica con un lote con estas condiciones. Entonces, aquí vemos como el tema predial, miren la condición, tenemos un lote en triangulito, una vía que lo atraviesa, un lote en la parte posterior, y tenía una medianería con unas preexistencias que se van a conservar. Entonces, esas como unas condiciones, a veces los lotes no son los mejores, pero toca hacer con ellos lo que se pueda. Y aparte, la avenida Caracas, que tiene una importancia bastante grande, pues, en la ciudad. Aquí, ¿qué vemos? Vemos ya, después de sectorizar dónde se implementaría el edificio, esta zona amarilla es donde se ubicaría parte de la estación, aquí quedaría la estación, y esta zona es la que quedaría ya como para área útil del lote. Entonces, como ven, hasta ahí tenía su complejidad de cómo intervenir este espacio. Aquí se ve, pues, mucho más en detalle, y aquí ya alcanzan a ver lo que realmente quedó del lote, lo que quedó del lote, y su relación, que era un tema bastante importante, la relación con la estación. Vamos a ver un poquito, nada más como para mostrarles, lo que se tenía, y lo que se proyectaba. Esto básicamente se convertía, pues, en un espacio, siempre lo pensábamos como un espacio público, porque el lote era muy, muy, muy pequeño. Este es el programa, básicamente está, digamos, comprendido por una zona de parqueaderos, que es muy reducida, unas salas de exposiciones, en ese entonces teníamos un centro de documentación, un auditorio, esto fue modificándose, y por eso, en un capítulo que veremos más adelante, vamos a ver ese tema de qué es lo que sucede con el programa del edificio. Porque, digamos, esta charla está dirigida para que entendamos qué es lo que inicialmente se hizo en el concurso, y en qué punto vamos al día de hoy. Entonces, como verán, este es un proyecto que tiene alrededor de 1500 metros cuadrados, no es muy grande, pero, como les decía, es más grande por lo importante que puede llegar a ser. Entonces, el capítulo 2, esto está como las películas de Tarantino, por capítulos. Entonces, es la idea. Entonces, aquí hay dos gráficos bastante importantes, y es que nosotros, como verán este gráfico, la gente puede pensar de que el monumento se convertía realmente en un edificio, pero recordemos que a su costado había una estación. Entonces, ¿cómo era esa integración de esa estación con ese nuevo edificio? Pero no lo vimos como un edificio, lo vimos como un parque. Entonces, ¿cómo ese parque permitía de que a través de esa implementación del museo se convirtiera en la antesala de la estación y que todos dos pudieran integrarse? Entonces, lo que le apuntamos es generar un parque y no un edificio. Eso es una, el punto fundamental. A ver, ¿cómo hacemos nosotros? Y ahí les he hecho un secreto en el tema cuando planteamos un edificio o un concurso, y es, primero que todo, es tener claro cuál es la idea de lo que nosotros queremos hacer. Si eso no es claro y no es contundente, créanme que llegamos hasta este nivel, no le rayamos más porque no vale la pena. Si la idea está clara, le seguimos adelante y le apostamos a eso y nos quebramos la cabeza en que esto se convierta en realidad. Es ese tema de la liberación del espacio público, un mayor índice del espacio público, una escultura habitable y que privilegia el tema del espacio público. Esas son las premisas fundamentales. ¿Cómo? Entonces, también pensábamos que este edificio no fuera un edificio, sino que realmente se convirtiera en una escultura. Entonces, la arquitectura, digamos, está siempre muy ligada al tema de las artes. Nosotros hemos tenido ya varios concursos en los cuales hemos apostado por este tipo de intervenciones donde el edificio se vuelve una escultura. Entonces, nos volvimos artistas y de cierta forma a esto fue que le apostamos en que el edificio se convirtiera en una escultura y que se defendiera su propio lenguaje porque es una escultura y que eso es lo que hace que el monumento sea diferente. A eso le apostamos, a que realmente el edificio fuera una escultura y una escultura habitable. Entonces, capítulo 3. Ya después de decir, listo, tenemos una idea, vamos a desarrollarla. Entonces, ¿qué hace uno cuando desarrolla el concurso? ¿Recuerdan la escultura que veíamos inicialmente de los héroes? Entonces, ¿cómo convertir y reinterpretar estos elementos simbólicos que ya tenía la escultura existente de los monumentos a los héroes y cómo trasladarla al edificio que se estaba planteando? Entonces, aparecen varios elementos, aquí vemos el uno. el tema de, por ejemplo, la contundencia del elemento construido, que eso se convirtió en estas pantallas que se convierten en esos sitios donde se escribe, donde se pone la memoria, el tema de las astas de bandera que lo utilizamos como parte de la composición del edificio, el tema de la escultura que la rescatamos y se implementa. Entonces, el tema de la misma materialidad de estas pantallas de cómo se lleva a este nuevo edificio, entonces, ahí hay una interpretación o queremos mostrar de que realmente el edificio conserva unas características y así cambie de forma de, en fin, o de tamaño, se vuelve un elemento que es, digamos, homólogo a lo que se tenía inicialmente, pero con una consideración, es que esta escultura es muy estática, en cambio, esta es vivible porque la puedes recorrer por su interior y las personas pueden interactuar con ella. Entonces, esto es lo que hacía diferente también esta condición del nuevo monumento. Este es lo que tenemos como en el tema de espacio público, como verán, el edificio se pierde porque básicamente lo que vemos es un gran espacio público que sirve de antesala para ingreso a la estación, inclusive esto genera una transversalidad a través de una escalinata que permite que uno ingrese al monumento como en la parte baja y a su vez sirve de integrador en ese primer sótano, ahorita lo vemos, con la estación y esto se convierte realmente en espacio público y solamente tendríamos estos tres elementos que son las pantallas que genera el monumento. Aquí vemos un detalle de cómo es ese tema de la integración en ese nivel. Aquí vemos cómo uno a través del espacio público puede transitar, bajar a las escalinatas, atravesar, cruzar este patio y poder ingresar al espacio. Entonces también era un poco digamos ceremonial el cómo se ingresa al edificio, uno ingresa desbajando, genera una sensación, luego ingresas a un patio, ese patio tiene unas condiciones, luego ese patio es la antesala para poder ingresar al espacio y esto a su vez sirve para una integración directa con la estación. donde planteamos en esto no era parte digamos como del concurso pero lo hicimos y es que no tenía programa esa estación en la parte baja así que le dimos programa para que de una vez se pudiera entender, dar a entender de que se generaba una integración entre los proyectos. Aquí más en detalle vemos cómo se desarrolla pues el proyecto. Aquí vemos pues la escalinata que nos va a entrar a este patio. Como ven también la forma de cómo se implanta el edificio es un triángulo que sigue la forma misma del lote que se tenía y esto ya nos da pie para el tema del desarrollo programático. Por aquí tenemos una rampa que baja los estacionamientos tenemos el auditorio tenemos una zona de servicios baños y cafetín para empleados y estas son las salas que son flexibles para que se pueda utilizar para diferentes eventos. Esto me parece muy importante que hay algo de énfasis por eso esto es un tema como académico todo esto como ven está elaborado en AutoCAD y estos son unos sketches muy simples que desarrollan esas ideas programáticas y permiten pues entender el proyecto entonces son cositas que ya normalmente en la academia se manejan y que sabiéndolas implementar pues ven que que produce cosas bastante interesantes entonces esta es una imagen de lo que nos imaginábamos como ven ya el edificio como edificio no existe realmente son unas pantallas que se convierten en una escultura y todo el programa quedó digamos en esta zona enterrado y ya lo que podemos generamos es un tema de integración con la estación futura del metro y en esta parte baja que también se integra en la parte baja pero permite el acceso al museo estas son secciones e imágenes aquí se alcanza a ver el cómo el tema peatonal se convierte realmente esto en un parque que permite que la gente interaccione con el tema de las pantallas y el tema de las pantallas digamos que resaltan el tema de los héroes y aquí abajo vemos pues el espacio público cómo permite el ingreso al museo o la integración con la estación aquí en las secciones se alcanza a ver lo que hablábamos entonces era tener este gran volumen que es la estación cómo se integra a través de ese subnivel y cómo se relaciona ya el monumento con el parque y cómo permite este tema de integración y permeabilidad esta es como una imagen aquí ya alcanzamos a ver el desarrollo de cada uno de estos elementos de los que hablábamos inicialmente que era el punto de partida cómo se convierten ya en elementos constructivamente implementados pues ya en en la en el proyecto esto también hago énfasis miren estos son los esquemas en sketch muy básicos pero que son muy disientes a la hora de explicar el tema de cómo se integra cómo se generan estos espacios el por qué y demás para soportar muy bien esta idea entonces esto es lo que hablábamos de cómo estos patios o este espacio tiene una 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 integración espacial valga la redundancia interior exterior es como casi que la gente al atravesar este monumento esta escultura se relaciona ya con el patio central y con el elemento de acceso del 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 monumento aquí hay pues se genera el patio y se puede ingresar a las salas es un edificio como muy muy ligado al tema del espacio público estas son unas imágenes como el interior nos imaginábamos podía suceder de lo que es las diferentes salas que lo que hace es generar digamos espacios muy flexibles realmente las salas tienen una condición técnica pero de flexibilidad total para que un artista pueda digamos ya intervenir el espacio también esto hacía parte del concurso y es como tectónicamente se solucionaba este tema de crear este monumento son unas pantallas de 15 metros en este en este punto del concurso pues veíamos esto como un elemento en concreto donde se grababa todo el tema histórico y las imágenes iconográficas de los héroes entonces como aparecía Santander Simón Bolívar y esto servía para que contara el tema de la historia bueno estas dos imajencitas las traje este es el el segundo puesto y este es el se nos fue William parece William el tercero ya haz que no te oí chévere los proyectos como proyectos este y lo traje es más para que vieramos que la competencia fue dura fue dura pero ahora si se nos fue se nos fue William cierto William ahora se le cayó la presentación cierto estaba con un problema de presentación podemos voy a conectarme de nuevo ok gracias Gracias. Ok, traje estas diapositivas, es básicamente porque este es el segundo puesto, este es el tercero, pero básicamente porque se seleccionó el proyecto, porque estos eran un poco más edificios. Este es de un amigo nuestro, Mario Camargo, que bastante concursero, o sea, el concurso estuvo bastante reñido porque entra en el tema de concursos, pero la selección fue básicamente por el tema de lo que lográbamos era un edificio de escultura. Entonces, ¿cómo esto hacía el diferenciador en el concurso? Estos eran un poco más edificios, aunque tenían una integración muy interesante con el espacio público, lo que lograba el otro era una integración mayor porque era el mismo edificio o digamos la escultura que se integraba directamente con el espacio público. Capítulo 4. Este paso rápido, pero este es muy bueno porque es cuando lo invitan a uno a que se gana el concurso, entonces ahí estamos pues el equipo, voy a hacer énfasis en esto. Aquí está Alejandro, está Anderson, está Sergio, Natalia, estoy yo. Este es el equipo de área 4, un mil de cosas, y este fue pues ya como en la premiación. Este es el señor de la Sociedad Criminal de Arquitectos, el presidente, y este es... Este es el gerente del metro. Aquí sí estamos con los jurados, los jurados, los cuales pues nos compartieron eso que les decía de por qué básicamente se había seleccionado la propuesta y cómo, y qué veían como a mejorar. Entonces, una de esas, ahorita lo vemos y es ya, sigue un capítulo que es el proyecto, cuando a uno le dicen, bueno, es el concurso y esto tiene estas características, pero hay un tema que es cuando se desarrolla el proyecto, como siempre hemos tratado de conservar el tema de los elementos compositivos del proyecto. Las astas de bandera, el tema de la materialidad, la imagen del texto, todo esto tiene una carga pues importante, digamos desde el punto de vista de historia, como monumento, y resaltar pues los héroes como Policarpa, como Simón Bolívar, como Francisco de Paula, Antonio Nariño, Camilo Torres, era parte fundamental. Entonces, como esta iconografía, por ejemplo, veamos a Simón Bolívar y cada uno de los héroes, Policarpa, Santander, Antonio Nariño, Francisco de Paula, se vería reflejado en estas pantallas. Entonces, cuando pensamos en las pantallas, una de las observaciones era, bueno, y ustedes cómo van a hacer eso en concreto. Entonces, luego de un análisis nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo lo logramos? Puede ser una lámina metálica y buscamos elementos que nos permitieran tener esa condición de que se comportara como una escultura. Entonces, Serra es uno de los artistas favoritos de nosotros. Y esto era lo que nos imaginábamos sucediera con el edificio. Entonces, este fue un punto de inspiración de cómo lograr este tema de integrar el arte y la arquitectura. Cómo se vuelven estos elementos importantes, escultura, que también la gente puede atravesarlos o tenerlos en el espacio público e interactuar con ellos. Entonces, esto nos dio pie para que pensar en ese tema de cómo se integraba a través de la tectónica y cómo lograr este elemento también con la participación de la gente. Entonces, por ejemplo, nos imaginábamos este tipo de cosas, que la gente misma fuera aquí el tema de la historia y los héroes. Entonces, está ligada a un tema de también tenemos unos seres héroes del pasado y unos héroes del presente. Y cómo eso puede cambiar también este monumento de que podamos expresar o tener en el futuro los nuevos héroes. Entonces, también puede mutar, cambiar el edificio. Entonces, estos elementos nos permitían tener esa flexibilidad y conservar este tema del aspecto que queríamos como visual y técnico del proyecto. Entonces, aquí vemos inclusive un tema de iluminación que también ha sido para el tema de edificio, escultura. Además, aportarle con el tema de iluminación su carácter, digamos, monumental y histórico. Cómo, por ejemplo, la iluminación hace parte también de cómo el edificio lo resalta y se ve y cuál es su lenguaje. Entonces, nos llamaba mucho la atención. Entonces, eso tiene que volverse realidad. Entonces, aquí por eso este capítulo 5 habla más de cómo se convierte esto en esto, ¿cierto? Entonces, ya hay unos dibujos, unos esquemas apoyados con los referentes de cómo convertir realmente esto en la realidad. Aquí, por ejemplo, el tema de la ergonomía y tipografía de cómo se iba a leer a un grado, digamos, menor ciertas cosas a cierta distancia. Se iba a leer en esas pantallas ciertos textos o gráficos y cómo se iba a leer a una gran distancia. Entonces, también eso aportaba a cómo se trabajaba estas grandes pantallas con ciertas distancias del que lo observa a cierto grado de distancia y cómo esto hacía parte también del desarrollo de estas pantallas. Cámente terminó siendo una estructura metálica donde se le adosan estos paneles metálicos y permite pues que se desarrolle esto, se convierta realmente en esto. Y cada pantalla, como lo ven, esta es la pantalla como uno, esta es la pantalla dos, tendría un elemento iconográfico diferente. Entonces, nosotros veíamos a Simón Bolívar, aquí vemos a La Pobla, a Santander, a Torres y cómo se desarrollaría pues esa cara exterior. Era cómo se generaba un tema de paneles donde ya se implementaban los nuevos héroes o que se modificaran en el tiempo acorde a las necesidades o condiciones específicas de que se vaya generando un nuevo héroe o un nuevo texto. Entonces, ahí aparece James porque es un nuevo héroe. Hay muchas, muchas personas y digamos, sí, en general en la historia de Colombia. Y las caras internas ya lo veíamos más como un elemento de que uno se metiera en el espacio y pudiera ver un ambiente generado por un tema de perforaciones sumado más la iluminación y unas pantallas que lo que veíamos anteriormente donde la gente pueda interactuar y generar y crear sus textos donde con el tiempo se podría mejorar, pintar y volver a tener espacio para que la gente interprete o piense e interactúe con el edificio. Esto es, por ejemplo, técnicamente para ventilación, pero de publicidad, solo que tectónicamente ya le damos una solución técnica a cómo lograr esto que queríamos. Siempre luchamos por esas ideas de que se conserven en los edificios sus características y podamos tener, pues, como resultado una cosa que quedemos todos a gusto, es decir, conserve a pesar de todas las situaciones, condiciones, porque después de un concurso viene una serie de condiciones económicas que conserve sus características. Los espacios interiores, aquí hay un desarrollo ya de un tema del espacio público, de cómo es la vidriera, de cómo se maneja el tema de jardinería, amoblamiento. Ya esta es mucho más real de cómo es esta integración entre el metro y el edificio. En los acabados, en la ventanería, en los espacios interiores, cómo nos imaginamos el interior de la galería, además que tiene unas condiciones técnicas de iluminación, de exposición, de cómo se expone, de cómo se integran los espacios. Entonces, cómo nos imaginamos el tema ya de acabados, de, en fin, toda una serie de características que ya en un desarrollo de proyecto hay que ponerse a pensar. Como arquitecto es muy bonita las ideas, pero también tenemos que ver que somos responsables de un desarrollo técnico y cómo lograr tanto técnica como económicamente la viabilidad de este tipo de proyectos. Aquí vemos, pues, también que aparecen una serie de paneles y elementos que permiten que el espacio sea flexible y mutable acorde al tema de la exposición artística que se desarrolla. Y ahí terminamos, y esto digo yo este último capítulo porque la historia continúa, porque seguimos en el proceso. Ya en diciembre entregamos el proyecto, digamos, en la etapa de diseño y posteriormente nos estaremos viendo en la etapa de construcción, que es otro capítulo. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, algún comentario. William, ¿me oyes? Sí, te escucho. William, tengo una pregunta. Nos contaste el concurso, las referencias, el punto donde llevan el proyecto. Hay un dicho que dice que uno se gana el concurso y después diseña el proyecto, ¿cierto? Perfecto. Quiero saber cómo manejaron metodológicamente en la oficina el desarrollo de todo lo que nos mostraste. ¿Cómo trabajan ustedes, William? ¿Cómo se organizan? ¿Quién hace qué? Tenemos aquí estudiantes de noveno semestre, algunos que posiblemente empiecen a hacer prácticas. Y creo que es bastante interesante ver el cómo. ¿Cómo organizan ustedes toda esta información? ¿Designan tareas? ¿Son labores específicas? ¿Cuál es la metodología de trabajo? ¿Y cómo cambió el concurso al diseño, el desarrollo del diseño? ¿Y también las otras disciplinas que actúan? Bueno, entonces, uno, ¿cómo abordamos un tema? Y es que nosotros tenemos un equipo, ¿vieron? Está Alejo, está Anderson, está Sergio, soy yo. La idea es que, así igual que en la academia, nosotros siempre, lluvia ideas, lluvia ideas. Venga, tenemos este problema a resolver, ¿cierto? Entonces, es estar abierto porque no es que, a veces uno como director de equipo, no estar cerrado, sino abierto a entender de que las ideas vienen de muchas partes y es un equipo el cual está metido ahí. Como ven, nuestro equipo es muy reducido. Entonces, nos permite interactuar muy fácilmente para lograr tener esa idea. Entonces, estar abiertos a las ideas. Y sobre todo en los concursos, siempre arrancamos con la idea. Si no hay una idea fuerte, lo desechamos, simplemente no continuamos. Porque si no es fuerte la idea, no, no seguimos. O sea, le metemos, le imprimimos mucho tiempo en trabajar en tener una idea muy clara para poder decir, seguimos adelante, o estamos firmes o no estamos firmes. Así nos ha pasado, hemos hecho varios concursos. Vamos como en el concurso 55 y siempre ha sido como en la misma metodología. Entonces, luego de que se tenga una idea, ahí viene el tema. William, William, concursos 55, ¿cuántos se han ganado? Es que también hay personas que participan en uno, lo pierden y no vuelven a concursar. ¿Cuántos se han ganado? Una vez en la conversación que tuve con Javier Vera, él decía que uno se gana uno por cada diez que pierde. Sí. Yo, nosotros estamos más o menos, de esos 55, estamos premiados, pero premiados. Ganados, ganados. Entre el primero y el tercero. Ganados, tenemos, no sé, si Alejo está por ahí, me recuerda, pero estamos cercanos a los ocho. Vale. Tenemos primer puesto, voy a hacer memoria. Es un mensaje bueno, William, porque es que yo recuerdo, yo por decir algo, mi primer concurso lo hice cuando estaba en octavo semestre. En la Universidad Nacional trabajamos el concurso del Museo de Antioquia con unos de los profes y perdimos, obviamente, contundentemente. Después, o sea, yo antes de graduarme, trabajé en tres concursos. Tres concursos. No gané ninguno. ¿Cierto? Entonces, ese es un mensaje bueno para los estudiantes, no solamente a los que están en noveno. En esa época no existían estos concursos de estudiantes que hacían hoy por internet, donde uno se inscribe y hay un montón de ofertas, ¿cierto? Eran muy reducidos. Entonces, está bueno ese dato, William. Qué pena la interrupción. No, bueno, entonces, ese tema de los concursos es bien apasionante. Nosotros arrancamos también en taller 7-8 a hacer concursos. Los primeros nos ganamos puros segundos puestos. Entonces, ¿cuáles fueron? Los coliseos del estadio, estábamos en octavo semestre. Se lo ganó ya Carlos Mazantis, el que está construido. Nosotros quedamos de segundos en octavo semestre. También en octavo semestre ganamos segundo puesto con pensar. Se lo ganó este bogotano. Se me escapa el nombre. Bonilla, Bonilla. Bonilla. Buen dato. Jorge, vos estuviste por ahí también, ¿cierto? Sí, nosotros quedamos de cuartos. Sí, verdad, claro. Quiero compensar. Estuvimos en el bicentenario, quedamos de segundos. O sea, puros virreinatos. Luego, ya estábamos grabándonos. William, William, había una época donde los segundos puestos los pagaban muy, muy bien. La gente era feliz quedando de segundo porque quedaban muy bien premiados, robaban publicidad y les pagaban muy bien. Eso yo no sé en qué año fue. Yo creo que eso pasó por ahí unos 10 o 15 años que los segundos puestos los rebajaron de una manera increíble. Y ya no es como tan interesante quedar de segundo. Pero había una época en que el segundo puesto era una maravilla. Sí, no. En ese entonces, para nosotros, imagínate, en un taller 8, yo no les hablo de cifras, pero para nosotros era muy interesante. Una lotería. Por lo menos no se lo ganaron. ¿Quién era el arquitecto titular en ese concurso? No, eso. Qué susto. Por lo menos no se lo ganaron. ¿Quién era el arquitecto titular en ese concurso? Sí. Había un arquitecto que ya muy mayor y él no se metía mucho en el concurso. Estaba ahí como pendiente en nosotros más. Pero, espera, te echo cabeza, que me escapa en este momento. Ahorita le damos los créditos porque sí me parece importante. Vale. Pero nos prestaba pues los documentos, muy querido él, y nosotros nos metíamos siempre. Jorge sabía cómo era el tema. A veces salíamos del trabajo normal a las 6 de la tarde y empatábamos a las 7, entrábamos hasta la 1 de la mañana, y después al otro día, a las 6 de la mañana, vuelve y empate con el trabajo normal del día. Esa era la rutina, así fue durante esos últimos semestres. En ese entonces, yo trabajaba en Convel y en AIA. En ese entonces, me tocó también, vale la fortuna, trabajar en el diseño de Bancolombia Industriales, en el cual aprendí muchísimo. Que eso es otro hijo mío por ahí, bastante cameyudo. Entonces, fue una época bien bonita porque salían muchos concursos. Entonces, terminábamos uno, arrancábamos con el otro. Toda esa época, como dicen, menos más no nos ganamos nada porque estábamos muy chiquitos. Y yo creo que el tema de chiquitos en arquitectura es importante porque uno debe madurar en ciertos aspectos, sobre todo en el tema técnico, porque ahora la arquitectura, más que hacer arquitectura, uno se convirtió en un administrador. Un administrador y en un project manager porque te toca lidiar, estos concursos te toca lidiar con diseños técnicos. O sea, no es solamente que vos entregues arquitectura, entregas todas las disciplinas bajo tu responsabilidad. Entonces, después que nos ganamos, cuando justamente nos estábamos graduando, nos ganamos un edificio de 18 mil metros cuadrados. Un concurso donde se presentaron todas las oficinas importantes del país, como 64 participantes, que es el nuevo edificio para envías. Ahí ya sí nos metimos pues de lleno, nos estábamos graduando y nos metimos a desarrollar, nos salimos ya de la oficina. Y nos dedicamos como a este, varios otros concursos. Luego ese fue un primer puesto, el envías. Luego nos ganamos la cámara de comercio de Bogotá, C de Fusagasuga. Ese fue el primer puesto también. Entonces ya nos mantuvimos pues ahí como en el medio, tanto económicamente como de trabajito pues. Y ese fue otro concurso. Luego hicimos uno muy bonito, interesante, que fue un primer puesto en el Cerro Morrorico, en Bucaramanga. Un concurso bien bonito, espacio público, es como decir, en el Cerro Nutibara para Medellín, allá en Bucaramanga. Fuimos y paseamos, porque es parte también, divertirse haciendo arquitectura. Y nos fuimos todos y nos fuimos para Barichara y nos tiramos en los rápidos, en San Gil. Muy interesante. Aquí también hay una parte como triste de la historia. Un arquitecto que trabaja con nosotros, Jonathan, que después de que salió a la oficina en un tema de accidente, perdió la vida. Qué triste, porque apenas se estaba graduando el muchacho. Pero participamos y concursamos y pasamos bueno también y esa es la vida pues. Y la vida continúa. Entonces trabajamos en eso. Ya luego fue que nos empezaron a invitar en concursos privados también. Hicimos públicos, por ejemplo, parques de oficios que quedamos en segundo puesto. Muchos segundos puestos tuvimos. También participamos en concursos privados como el FIC A6. Invitados también en compañía con AIA, el cual no lo ganamos. Que es el edificio que está actualmente en construcción en Ciudad del Río. Un edificio de 120.000 metros cuadrados. Participamos también en los públicos en el desarrollo del concurso para el Transmilenio, el Centro de Control del Transmilenio en Bogotá. Nos lo ganamos también. En ese tema de centros de control, pues habíamos desarrollado también el 123 de Medellín y teníamos ya un conocimiento previo de cómo era el tema de los centros de control. Y de ahí en adelante hemos desarrollado, con apoyo de otros arquitectos, uno que se llama Arturo Tirano y demás, varios centros de control. Aquí en Colombia y en otros países. Participamos y ahora viene el tema también en proyectos internacionales. En Italia, quedamos también dentro de los tres primeros. También ganamos un premio y estuvimos por allá y nos tomamos una botellita de vino. Una, muy bien. Solo una. En Venecia. William, William, es que esto que estás diciendo es bien interesante porque yo sufro mucho, y se lo digo a los estudiantes con todo cariño y respeto, porque es que la formación en estos ejercicios empieza desde la academia, ¿cierto? Y a veces hay estudiantes que tienen muy buenos talentos, pero como que el miedo se los va consumiendo. Y yo creo que lo que nos están mostrando es como una lección para Johan Camilo, para Luisa, para Felipe, para Jonathan, para las personas que están aquí en nuestra aula, para que capturen ese tipo de iniciativas, es que lo pueden hacer ustedes. Yo estoy casi seguro que si un profe, X, Jorge Gaviria, por poner un ejemplo, lo pueden seis estudiantes y le dice, Jorge, mire, salió este concurso, queremos participar. ¿Usted por qué no se suma? Obviamente Jorge le va a decir que no, pero uno como profe, uno dice, hágale, listo, claro, vamos, y así pasó en un concurso estudiantil que hubo en Gómez Plata, Jorge, acórdate, que los mismos estudiantes los empezamos como a promover para eso. Y logramos tener tres equipos ahí de finalistas. Cinco equipos, tres finalistas, un ganador, pues, y yo sé que al principio muchos eran escépticos, eso es normal, pero lo pueden hacer, o sea, lo pueden hacer. Yo veo algunos que se mueven bastante, porque es que la formación en arquitectura no es solo lo que, o sea, lo que se brinda en la universidad es un pedazo en la formación. Lo otro lo harán sus viajes, sus experiencias personales. Es obvio que una persona que si sale de la universidad se va, en épocas normales, pues obviamente se va para un centro comercial a comerse un helado todos los fines de semana, pues evidentemente le va a quedar muy difícil proyectar un buen edificio porque no tiene una experiencia estimulante. Pero los viajes, el salir, el moverse, y también estas alternativas que nos muestra William, yo creo que empiezas a hacer uno de los mensajes más importantes. William, ¿este proyecto va entonces a construirse con lo que es la ejecución del metro, o antes? Sí, eso está como en... ¿Te apoya por qué? ¿Lejo? ¿Listo? Dale. Ok, no, una parte importante para todos los estudiantes es que a nivel de concurso en este momento hay dos, métanse. Hay dos, hay uno de... Pues nosotros no vamos a estar ahí precisamente porque tenemos la entrega de este proyecto, pero hay uno de espacio público y urbanismo en Villavicencio, entonces busquen ahí cómo podrían participar. Y hay otro de unos prototipos de unos centros deportivos en Bogotá. De Bogotá, de la SCA de Dinamarca, sí señor. Busquen también, bueno, ya sabemos, me gusta mucho la iniciativa de ustedes de poder participar y que puedan ser parte de nuestro equipo. En este momento no lo vemos viable, pero ojalá en otros concursos sí podamos. Digamos, hoy en día el proyecto está en una fase de entrega definitiva. No es claro hoy en tema de la concesión de los chinos, pues que se ganaron la parte de las estaciones metro. Entonces, hoy en día no es muy claro cuál es el escenario. ¿Dónde va primero la estación o primero la galería? ¿Por qué? Porque, digamos, la concesión tiene que, en este momento, está en unos prediseños de nuevo de las estaciones, y está haciendo toda la parte estructural del proyecto, porque pues lo que se ganaron fue una licitación, unos esquemas básicos. Entonces, yo creo que les toca hacer estación por estación, de nuevo entrar a todo el desarrollo del proyecto. Esto se empieza a convertir, entonces, en el urbanismo posiblemente de lo que termine construido, ¿cierto? Exacto. Además, porque es que hoy que le entregan el metro, primera fase, no sé si esto es primera fase, 2027, 2028, para el 2028 posiblemente hasta las normas de sismoresistencia hayan cambiado y haya que reformar muchas cosas del proyecto. Un proyecto que deja pasar ocho años, entonces, ya no se puede construir como si nada, lo más seguro. Exacto, sí. Digamos, esta es la estación número 16 de la primera línea del metro, del PMLV. Entonces, puede que el concesionario diga, comenzamos por los dos extremos y nos unimos en la mitad, o comenzamos por un extremo o por el otro, pero esta es la última estación del sistema al norte. Esta estación es la cola de retorno a lo que sucede en Niquía o en La Estrella con respecto a los vagones metro. O sea, aquí no estamos en el monumento a los héroes, pero la cola de retorno de la estación se lleva al monumento a los héroes. Luego va a tener una línea posterior hacia el norte, pero eso pues por ahora no es tan factible. Pero, digamos, el proyecto, digamos, ya constructivamente está planteado en dos fases. Una, donde se va a recortar un pedazo para darle como un aire a la estación metro para que puedan, como cada uno a nivel de sus estructuras, esto ya es un tema muy constructivo, cada una de las estructuras se puedan desarrollar aparte sin tener problemas. Ya luego, cuando estén los dos proyectos construidos, se hace la integración de la estación y de la galería. Aquí hay un tema también importante que surgió posterior al concurso y fue que, digamos, la entidad que va a operar el proyecto no es el metro, esto se la va a entregar al Instituto de Patrimonio y Cultura de Bogotá. Y ellos no, digamos, hoy en día no lo ven como un museo. Hay dos caracterizaciones muy importantes del entendimiento de un proyecto y de su definición. Por ahora, un museo tendría unas connotaciones mucho más diferentes que una galería. Una galería tiene unas condiciones técnicas, museográficas importantes, son muy diferentes el una de la otra. Entonces, aquí ya se concibe más como una galería y no como un museo. Pero sigue teniendo... O sea, lo que logramos con el proyecto y a nivel de concurso es que no importa si le cambian algún tipo de categoría, lo importante es mantener la esencia y la idea básica del proyecto. Y como ustedes ven, a nivel de desarrollo del proyecto y lo que se va a entregar ahora prontamente, o sea, el proyecto no va a variar. O sea, sigue conservando esa gran espacialidad, todo lo que mencionaba William ahora con respecto a las bondades del proyecto. Entonces, esas como esas fases constructivas que aportan al proyecto que ya uno empieza a mirar. Importante es ustedes que ya están en último semestre, se vayan metiendo no solo en software como el CAD, sino en otro tipo de software. Digamos, esto es un tema de representación. Entonces, ojalá manejen software desde SketchUp con el Vray o si es mucho más 3D más con Vray y todos estos elementos. Y ya en etapa de desarrollo de proyectos se meten mucho en el Revit para poder tener una coordinación de proyecto que es lo que estamos haciendo hoy en día con todos los técnicos a nivel de Revit y lo enviamos a Naviswork para tener el tema de la coordinación técnica. Entonces, ese modelado BIM es importantísimo ya ahora en los proyectos. Inclusive, a nivel contractual, ya te los están pidiendo. Entonces, si ustedes tienen ese capital humano desde ahora, desde la academia, es importantísimo para cada una de las oficinas donde van a participar. Ustedes ya entrarían con un plus diferente a otros y les daría ahí como una entrada muy fácil a oficinas que en realidad requieren desde este talento humano para desarrollo de proyectos. Y Alejandro, también el mensaje es porque casi siempre el desarrollo tecnológico tecnológico para desarrollo de proyectos de arquitectura va más adelante que lo que se imparte en la academia. O sea, que ustedes por su propia cuenta les pido que empiecen y están en el momento para entrar a un curso, buscar un diploma, no sé, lo que consideren para sumar esta experiencia. Yo recuerdo mucho que cuando yo aprendí 3D Max me compré un libro y lo hice en un libro a finales del siglo pasado. Entonces, no va a llegar alguien a decirle, Luisa, mire el conocimiento de 3D Max, aquí le llega. Ustedes tienen que buscarlo. Exacto, así es. Precisamente es eso, pero ustedes entrarían con un plus diferente a otros arquitectos en el medio. Inclusive, pues nosotros lo que manejamos acá, si empezamos a mirar oficinas internacionales y aquí desarrollan sus proyectos, pues en realidad si manejan un software mucho más sofisticado. pero lo que tendrían un plus ustedes a nivel de otras oficinas, inclusive a nivel de desarrollo de proyectos, no solo en etapa de concursos, es eso. Otro tema que también es importante a nivel de los concursos y es lo que hemos aprendido con el telemaneje de todos estos años, es que las reglas han cambiado. Digamos, cuando Meri, pues ustedes mencionaban los concursos hace 5 o 7 años, pues simplemente era presentar la tarjeta profesional del arquitecto y la experiencia. Hoy en día es un poquito más complejo en el tema de que te están exigiendo el registro único de proponente. Entonces ya te empiezan a mirar como persona natural como con empresa o ya una empresa constituida con un registro único de proponente. Entonces ese es el primer filtro que te hacen como para poder inscribirte en un concurso. Eso es importante, pues ya que lo quieran hacer ustedes o lo quieran hacer a través de otra empresa, pero la parte de la organización a nivel de arquitectura que eso no lo enseña la academia. O sea, nosotros cuando empezamos a ser arquitectos con nuestra propia firma empezamos a encontrarnos a ser arquitectos empresarios, ¿cierto? Entonces ahí a ustedes les toca también si ustedes, o sea, la parte de la creatividad es muy importante en el sentido de que sí te da muchas alas, pero esas alas en realidad cuando empiezas a entrar en un mercado de valor, un mercado arquitectónico donde tus propuestas algunas veces se miden más en tablas de Excel y otras cosas, entonces tú empiezas a ser un arquitecto mucho más administrativo, pero ese es el rango, o sea, sin perder, la esencia que nosotros tratamos de hacer es no perder ese taller de arquitectura que es la academia, que es lo que nos gusta, inclusive si vienen hoy en día a la oficina pues parece más un taller que una oficina, es esa parte administrativa que les enseña luego en el tema de desarrollos de proyectos y en tema de constitución de proyectos, digamos hoy en día el primer encargo que les puede caer a ustedes es decir un desenglobe o un reconocimiento de un vecino de una tía de algo así, entonces a ustedes les toca hacer esa parte administrativa y ir a una cura averiguar la norma averiguar qué documentación se necesita coordinar el estructural el de suelos y se convierte en una parte también muy administrativa que en realidad la academia no te la enseña en la academia no te van a decir es un desenglobe según la norma que es una aprobación de no difícilmente en mi tiempo nunca me lo enseñaron tocó aprender con el tiempo y hemos cometido bastantes errores pero lo bueno es que hemos aprendido hoy en día pensamos que las vamos a solucionar todas de una vez pero en realidad no es así es también esa parte para que ustedes la tengan muy presente creo que ya son como octavo o noveno semestre noveno semestre es que no está muy bien ese mensaje que ustedes están dando colegas me parece muy importante y quería hacerles otra pregunta también porque muchos muchos estudiantes en este momento dicen bueno yo voy a salir a trabajar en qué voy a contar rápidamente una experiencia personal yo salí trabajando pensando desde mi trabajo de grado diseñando espacio público equipamientos públicos entré a una oficina pública durante ocho años diseñamos proyectos en una vertiginosidad muy fuerte todo lo que diseñábamos se construía pasaba a licitación pública y seguí en ese mundo y cada vez que me salía una casa un cliente privado para hacer nunca las casas salían ahorita a principio de semestre salió el diseño de una casa y el lote se enredó y es como el destino te va llevando hacia hacer un tipo de arquitectura Jorge Gaviria ha adquirido una experiencia brutal en diseño de casas unifamiliares y les quería preguntar a ustedes solo equipamientos cómo les ha ido con la vivienda enfocan la oficina en esta línea de proyectos es una decisión una vocación porque claramente se ve en esa galería que mostraron al principio que hay una línea de intereses en la oficina no, ahí sí es completamente muy variado el tema nosotros en realidad digamos lo que nos ofrece la oficina el tema de los concursos de arquitectura es casi que participar en cualquier tipo de escala de proyectos sea urbano sea dotacional pero siempre son de equipamientos pues a nivel de concursos de arquitectura casi siempre son edificios de equipamiento porque eso en realidad es lo que saca casi que las entidades públicas ya de pronto a nivel de concursos privados pues sería el tema de las oficinas que fue pues hoy en día lo que estamos desarrollando con el PIC A5 o sea cada uno de nosotros pues aquí en la oficina tanto William como yo tuvimos una experiencia cuando salimos de la universidad es digamos de trabajar en Javier Vera también desarrollé mucho urbanismo trabajamos luego en Conveli en AIA que en realidad desarrollan mucho proyecto de vivienda o de oficinas tanto Jorge pues se da cuenta de todo eso pues por donde hemos pasado entonces tenemos como una una gama amplia de no solo enfocarnos en proyectos pues institucionales pues porque tanto no es así sino que igual en este momento también estamos desarrollando dos o tres casos pues en este momento entonces uno cambia cambia como de escala rápidamente no es tan como que es necesario puede ser no 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 es porque igualmente lo que yo les decía a ustedes hoy en día a ustedes les toca como arquitectos uno tiene que buscar un mercado ojalá pues si ustedes encontraron un nicho de mercado pues ojalá puedan seguir en él pero nosotros en este momento a nivel de oficina no tenemos como ese nicho de mercado entonces somos un poquito más variados nosotros si somos más abiertos a proponer de cualquier escala del ámbito arquitectónico si cuando está haciendo esos proyectos de 18 mil metros cuadrados se sueña que le llegue a uno el encargo de una casa de 200 metros cuadrados no créeme créeme que es tan complejo como es más sencillo algunas veces de 18 mil metros cuadrados porque tú puedes solucionar una planta y empiezas a multiplicar por nivel temas de los proyectos una casa me parece mucho más compleja porque algunas veces hay que leer hay que leer es al cliente muy específico no me referías como al cambio de chip como al cambio de chip como tener que entrar como que la cabeza le pide a uno uy ya ya cambiamos el encargo oxigenarse un poquito desde otros temas cambiar el encargo es es súper necesario claro la complejidad nunca estará en el tamaño es claro lo que dice Alejandro porque interpretar una familia exacto eso iba la complejidad en las casas Alejo es testigo tenemos una casa que llevamos tres años con ella y le damos vueltas cada ocho quince días pues tiene nunca nunca terminar eso no es el peor cliente la casa de un ingeniero y se le ha dado a mí en cambio sí me pasa eso yo salí a una casa y pasa alguna cuestión cósmica que tumba el proyecto es como que el destino a veces lo va llevando por alguna cosa bueno no sé si los estudiantes tienen alguna pregunta para los colegas o Jorge o Luisa quieren hacer algún comentario sí yo tengo una pregunta hola William y Alejandro ¿cierto? esos son los nombres muchas gracias quedo con la sensación de que mucha claridad en la exposición una pregunta el programa que casi todo el programa digamos que fuerte no es cultórico sino como de uso está subterráneo ese programa fue solicitado en el concurso en las bases o ustedes hicieron una especie de curaduría entre ustedes ¿cómo fue ese proceso? no en realidad el programa el programa siempre está dictaminado en las bases porque para eso están digamos cuando tú ves tú ves este programa arquitectónico tú ya tenías un filtro detrás que viene trabajando la entidad la entidad contratante que en este caso fue el metro junto con la sociedad colombiana de arquitectos entonces ellos siempre hacen como esta esta este análisis y te 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 dictan como las reglas de juego dentro de esas reglas está el programa que tuve de cumplir en algunos casos pues hace unos años el programa arquitectónico inclusive muchas veces se fijaba que solo podía superar el 5% por debajo hoy en día también se dicta pero no te descalifica pero no es tan significativo o sea hoy sí está esa misma regla pero no antes sí te descalificaban por ese tema ya posteriormente al desarrollo del concurso lo que les mencionaba ahorita la entidad que va a operar en la galería se llama el IDPC que es el Instituto de Patrimonio y Cultura de Bogotá y a ellos en realidad les sirve más hoy en día es más factible tener un área de 700 metros cuadrados como sala de exposición itinerante más que tres salas como estaba dictaminado acá que era como una auditoria una sala de exposición permanente y una sala de exposición temporal ellos en realidad no lo ven así pues ya a nivel de función como hoy en día quién va a operar entonces unieron casi esos 175 metros esos 190 y esos 315 metros para tener un ponderado más o menos de 640 hoy que está en desarrollo del proyecto entonces esas necesidades siempre se dictaminan en en la en las bases del concurso adicional de que siempre se tiene que verificar con el cumplimiento normativo porque de acuerdo a las áreas que tú que tú tengas en el proyecto entonces empiezan a aplicar temas de de índice de construcción de ocupación estacionamientos estacionamientos para PMR para bicicletas en Bogotá en Bogotá son muy filos con el tema también de las bicicletas más que motos acá como en Medellín o Antioquia entonces aquí te piden más motos pues que bicicletas entonces en Bogotá son otros te piden más bicicletas entonces el programa también va muy muy en función de la norma digamos aquí un determinante importante era que si el lote como tal superaba los 5000 metros cuadrados ya por temas normativos te ibas a un plan de implantación y eso es un proceso urbanístico diferente entonces y toma más tiempo entonces por eso el proyecto la huella como el proyecto se dedicó como en 4200 para no tener que entrar en ese proceso de aprobación de proyectos diferentes entonces son como esas reglas de juego que uno siempre debe tener al principio y analizar muy bien a nivel de etapa de concurso que luego eso es lo que te va a dictaminar un buen desarrollo de proyectos futuros para que no te cambien como la concepción final del proyecto gracias Juli Alejo que más mientras exponían yo me estaba preguntando cómo iban a sostener esas pantallas de concreto luego cambiaron el sistema constructivo por metal pero igual sigue siendo unas pantallas con mucho voladizo y a los ingenieros les encanta amarrar todo yo no sé si lograron como encontrar esas columnas en el terreno o cómo lo van a lograr y bueno y lo otro es que si tienen algún acompañamiento de un equipo de museografía o toda esta parte pues que va a estar expuesta en las pantallas la están trabajando ustedes me imagino que no me imagino que están confrontados con otro equipo y me gusta más la idea como que esas pantallas sean como unos lienzos vivos pues que no tengan como una exposición tan tan rígida eso pues como un mensaje no sé cómo va a ser pero ojalá esas pantallas fueran como unos lienzos vivos que cambiaran cada mes cada seis meses no sé porque incluso algunos de estos héroes hay gente que no los reconoce como tal ¿cierto? entonces los están replanteando a Bolívar le dan mucha varilla es que Bolívar tenía su hueonada sí hay gente que no lo reconoce como tal y como ustedes decían vienen héroes nuevos pues no sé si James va a ser un héroe pero ojalá algún día Brigitte sea un héroe o pues no sé pero que sean cosas más más vivas si quieres me dejas proyectar me dejas proyectar ahí este proyecto se toca dejar de proyectar digamos aquí ya digamos en etapa de desarrollo del proyecto tenemos ¿ya están viendo la pantalla? sí dale ok sí ahorita digamos esta es una de las tres pantallas que tenemos ya este es el desarrollo estructural del mismo inclusive pues es muy simple el elemento o sea toda la parte que va a estar soterrada viene con unas columnas en concreto de 80 por 80 vamos a tener unos perfiles de fijación que simplemente van anclados y pernados nada de soldadura y ahí se va a usar una un PT construido pues ya que ya tenemos y unos perfiles horizontales que van a amarrar toda la estructura o sea aquí no tenemos tema de arrastramiento les voy a mostrar también de pronto ya este es un poco más en desarrollo mismo mismo de toda esta etapa que estamos prontos a entregar y y se soluciona pues el sistema el sistema escogido fue el de la estructura metálica con unos perfiles muy en la modulación como para la para que pueda participar cualquier cualquier firma constructora aquí también hay que dejar un campo abierto porque el tema de la ahí están viendo como las tres pantallas generales que algunas veces me confundo con porque de y no zoom pues es acá cuando no proyectan lo que es me confundo entonces aquí si están las tres van el corto van el largo van el mediano es estar en las tres solucionadas todos a través de estructura metálica y cada uno pues con sus con sus detalles de anclaje y su fijación aquí pueden ver el detalle uno o sea la continuidad de la estructura metálica con la columna entonces esa es la solución que tenemos hoy en día con el proyecto y los verticales que mencionábamos son estos son unos PT 50x50 que van a sostener una lámina en aluminio escogimos la lámina de aluminio precisamente por la durabilidad en el tiempo más que la galvanizada la de aluminio pues evita un poco el par galvánico y el tema de la oxidación entonces esta fue la solución que tenemos a nivel con el estructural y como respondiendo a tu segunda pregunta Jorge era que digamos ya en esas reuniones con el cliente el cliente es el metro y la persona que lo va a operar que es el IDPC el Instituto de Patrimonio y Cultura ellos llegaron a la misma definición que tú acabas de mencionar a nosotros nos parece pues ellos dijeron que es más interesante el mismo Instituto de Patrimonio y Cultura a través de su contenido museográfico cierto que pueda tener la galería ellos nosotros también trabajamos desde el inicio con una museógrafa que ese era uno de los requisitos de las bases del concurso pues de para firmar el contrato el equipo mínimo de trabajo entonces a nivel de ese equipo si lo tuvimos desde el inicio entonces con la museógrafa pues ella nos apoyó desde el inicio pero ya reunidos con el IDPC ellos les pareció lo que tú estás planteando o sea dejar unos lienzos en blanco para que tanto el contenido interior de la misma galería pueda variar que va a variar tres, cuatro veces al año en su exterior pueda tener un contenido también muy, muy variable desde proyecciones artísticas hasta que se puedan considerar esas láminas metálicas que se puedan cambiar renovar o simplemente sobre esas láminas hacer exposiciones artísticas se convierten como en tres grandes lienzos y una reinterpretación como de dentro de ese contenido museográfico que le puede dar el IDPC o sea ahí está como contenido de lo que tú decías y y el proyecto sigue siendo muy flexible o sea lo que yo les mencionaba ahorita o sea la idea básica del proyecto la idea general del proyecto así los cambios el programa empiece a variar empiece a cambiar en ciertas circunstancias que sigue siendo el mismo o sea el mismo contenido el mismo la misma arquitectónica la misma arquitectónica o sea es un proyecto que en realidad se ajusta como a varias condiciones entonces a eso fue lo que le apuntamos también a nivel de desarrollo de proyecto que considerara como esas esas diferentes actuaciones dentro de la arquitectura gracias Alejo ok los estudiantes de pronto alguno tiene algún comentario o alguna pregunta yo quería también dar el mensaje a los estudiantes que miren que o sea la academia está muy bien enseña muchas cosas pero mucho el conocimiento también es auto autoconstruido ¿cierto? el manejo de los software el manejo de la parte técnica el mensaje es que no se queden quietos ¿cierto? y una de las cosas por las que estudió A4 tuvo tanto éxito era que pues yo no se Alejo yo no creo por lo menos desde mi parte yo aprendí 3DMAS solo lo que dijo Óscar aprendí Photoshop solo Autocad solo todo eso es como auto auto autoconstruido para un me imagino que Alejo también aprendió 3DMAS solo y bueno y Alejo es uno de los mejores renderistas que yo conozco ¿cierto? y y lo otro que estudiar A4 pues le ayudó mucho a su éxito es que desde muy está en la cadena empezó a tener experiencia en oficinas que les permitió un desarrollo técnico un desarrollo técnico constructivo es que eso es como pensar que un futbolista llegue al profesional a los 35 años o sea es que uno es bueno bueno buenísimo pues pucha a los 16 17 18 eh perdón 21 22 años pues pucha están en un proceso de pervescencia además de estado físico pues a mí yo no sé si ya me da tiempo para salir del trabajo a las 6 y trasnochar hasta las 2 de la mañana y despertarme yo creo que a mí no me da eso ya es ahora que les si yo renuncio a eso hace muchos años pues yo creo que voy en Alejo también yo creo que Juan es el que todavía trasnocha sí por eso pero esas esas dobles haciendo 24 concursos esas dobleteadas eran muy tesas yo recuerdo que durante los primeros años de mi trabajo en la edu recién egresado de la universidad más o menos yo salía a las 6 de la tarde a trabajar con Cristina Vélez hasta la medianoche eso era muy teso pero tenía uno la edad en donde eso puede suceder entonces también eh yo quiero también es que me parece que hoy es clave ese mensaje para los estudiantes de no esperen graduarse para conseguir un trabajo de 7 a 5 o sea procuren como tener una iniciativa además hoy como que los temas de los horarios son como todos extraños como que esa cuestión del tiempo está como como bastante replanteada y que este tipo de charlas y las experiencias de estos colegas pues sirvan para como para sacudirnos un poco y darse cuenta que hoy en este momento ustedes tienen que vivir y pensar como arquitectos no esperar que después les resuelvan eso y y y verlos por ahí pues quien sabe como como unos más del montón que es como lo que uno no quisiera que pase el mensaje es no se queden quietos y concursen por su cuenta no no esperen a que no esperen a que William los contrate ¿cierto? es háganle que eso va saliendo entonces Willy vas a hablar dale sí dos cositas y era una parte de la pregunta que ahorita hablábamos Oscar hacía la pregunta ¿cómo es el equipo? a ver ejemplo el equipo como ven somos poquitos pero primero es que tiene cuando entran a área 4 es que tienen que estar con la mente abierta y tienen que ser muy propositivos pero ahí viene un mensaje y es que y es que confíen en ustedes pues yo creo que es un tema de sociedad de de cultura y nosotros los latinos a veces no confiamos en nuestras cosas y y tenemos que darnos cuenta que aquí hay un potencial y ahí puede pensar y hacer un interés pues con confianza confíen en ustedes en sus capacidades y en sus cosas y se pueden hacer otra y ahí viene el punto a veces la arquitectura no se hace sola ya hablábamos y siempre nos preguntan ¿cómo es el tema Alejo y yo? Alejo inclusive él y yo somos muy diferentes pero somos complementarios arquitectura no se hace sola tampoco entonces confíen también en sus compañeros y en sus cualidades en sus condiciones de que esto se vuelve un equipo y se complementa en la oficina ahorita era otra de las preguntas cuando ya uno tiene la idea cada uno casi que sabe qué le toca hacer porque tiene unas capacidades y unas condiciones diferentes y eso es lo que hace bueno un equipo de trabajo o sea en un equipo de fútbol no todos meten goles ni todos defienden tiene que haber el que tapa el arquero el defensor y el delantero pero todos son fundamentales en ese equipo entonces eso es muchachos también confíen en sus compañeros son sus primeros socios ahora que están en la academia piensen en eso que se van a convertir en sus futuros equiperos co-equiperos y en sus socios y que esto de todas maneras es muy bonita pero tienen que darles para ustedes vivir y hacer sus proyectos y que a través de la arquitectura disfruten hacer la arquitectura y que esto es muy duro y ahora Jorge yo sí duermo tres horas todavía pero ya por otras condiciones me levanto a las cuatro de la mañana tranquilos a mandar correos pero pero pues también disfruto ya de otras cosas ya los añitos también se le vienen a uno encima y ya a las diez ya uno tiene sueño pero pero sigo disfrutando como niño chiquito y como si estuviera estudiar en la academia así la responsabilidad es que vale montones de millones pero disfruto eso disfruto todavía como el rayar hacer las cosas en pensar las cosas y hacerlas de forma diferente entonces en el equipo de área cuatro siempre vigente con el pensamiento y y que el llamado es muchachos confíen en ustedes en sus capacidades y en sus cosas si ustedes tienen confianza en ustedes las cosas les salen yo llegué que pena Jorge me meto por acá llegué un poco tarde espero revisar la la grabación les agradezco mucho el espacio pues y mostrarnos ese proyecto que hace rato tengo ganas de pillar pero me les uno a los comentarios que están sacando en este momento pues hace porque paradójicamente han habido varios procesos en el taller de arquitectos pues que hay estudiantes que después de las clases me cogen en los corredores o me llaman de hecho ayer me llamó uno de la San Buenaventura y me dijo profe yo sé que hay estos concursos yo sé que ustedes como son de locos van a meter yo quiero hacer parte de ese proyecto pues yo quiero estar ahí entonces me uno a los comentarios que están haciendo es porque ahora ya esa ficha o esa visión del arquitecto que te tira un par de rayones y vaya y desarrolle como pueda cada vez va desapareciendo más y dentro de nuestras oficinas lo que estamos buscando es eso como personas estudiantes proactivos que nos den que sean muy propositivos y que estén como apasionados por la arquitectura yo ahí le digo a Jorge yo las nochamos tanto somos muy ordenados en algunas cosas y pero el hecho está en que esas personas que muestran esa motivación incluso no tienen que ser los mejores de su taller pero si tienen la motivación y las ganas de aprender para todos los equipos y como lo están diciendo los chicos de ARA4 va a ser mucho más importante que un arquitecto estrella Sebas es que yo en estos días visité un municipio de Antioquia para para ir a visitar a un secretario de planeación egresado de la universidad que fue alumno mío y yo sorpresa cuando me dijo ah me va a estar acompañando fulanito y yo ese fue alumno tuyo también y yo pero ¿quién es este personaje? no lo identifiqué obviamente si no lo identifiqué por nombres por alguna razón uno por lo general borra la memoria quizás estudiantes que entre comillas no fueron muy buenos o no tenían buen rendimiento académico cuando llego claro era un personaje que pues pasó la carrera tres con uno pero el man mantiene esa secretaría de planeación en orden o sea es mano derecha es como la persona o sea tiene otros unos saberes también muy tesos toma de decisiones quizás como que el cambiar de escenario le activó la pepa literalmente le hizo que le reventara la pepa y como dice William pues recuerden que nosotros estamos en una materia que se llama taller de proyectos o sea es un pedacito muy chiquito de todo lo que conlleva la arquitectura o sea William no lo mostró pero a mí me ha tocado trabajar mucho en lo que pasa antes de que salga el concurso y eso es otra historia que requiere otro tipo de profesionales o sea hay un montón de áreas que ustedes también claro están muy chiquitos pueden decir yo quiero ya hacer esto ¿cierto? siempre hay un gradiente excesivo en la educación siempre hay un gradiente excesivo hasta el que se gradúa queriendo ser gerente de una empresa y eso pues no va a pasar como William lo decía muchos no tenemos papás o tíos con empresas multimillonarias de arquitectura ¿cierto? donde salen y ya de una firman como gerente y eso no es así todos salimos a trabajar haciendo concursos para otros o dibujarle a otros y bueno también como que estas charlas no son como para desesperarlos y decir ya yo quiero ser como William y ya me quiero ganar cinco no o sea también les va a tocar como vivir este proceso que para mí es muy emocionante o sea si uno pudiera devolver el tiempo como en la formación de arquitectura uno lo llevaría como a esos momentos en donde uno le tocaba dobletearse y tenía uno tiempo incluso para salir 10, 11 de la noche un viernes hacerse una fiesta brutal y arrancar a trabajar el sábado y repítalo o sea el hígado tenía mucho aguante hoy ya no hoy ya uno tiene que escoger bueno hago viejos tiempos aquello muy bueno no muy buen mensaje muy buen mensaje William y colega yo creo que podríamos si algún estudiante tiene alguna pregunta cerrar la conversación no sé si algunos de ustedes Diego Luisa Laura Juan José no sé si tienen algún comentario y si no pues cerraríamos y agradecemos pues obviamente a William y Alejandro el acompañamiento listo entonces yo sugiero entonces cerrar la grabación en este punto y de la grabación